Telcel revoluciona la forma en que te conectas al mundo. Bienvenido a la red donde todo es posible. Telcel 3G, la red de banda ancha móvil de gran velocidad. Desde cualquier lugar, conéctate a tu laptop con una línea celular 3G de Telcel. Solo inserta la SIM de tu Telcel en la tarjeta banda ancha y navega hasta 1.5 Mbps con absoluta independencia. Conectarte al mundo ahora es mucho más fácil. Ahora navega en un portal de ideas más dinámico, donde encontrarás el mejor contenido para tu Telcel. Además, visita cualquier sitio a mayor velocidad. Multiplica tus opciones de entretenimiento cuando quieras y en donde quieras. Disfruta de videos en tu celular sin necesidad de descargarlos. En Ideas TV encontrarás el mejor contenido televisivo. Tú escoges entretenimiento, deportes, noticias y mucho más. Hay veces en que las palabras no bastan para expresar lo que sentimos. Poder verse es otra forma de estar juntos. Con Telcel 3G, estar conectado es una experiencia sorprendente. Ahora puedes escuchar y ver a la persona con la que estás hablando. Arma la colección musical que siempre soñaste en Ideas Music Store. Compra y baja tus canciones preferidas directamente a tu celular. Solo escógelas y en un clic las tienes en tu teléfono. Con Ideas Music Store puedes comprar canciones de rock, pop, electrónica, banda y muchos otros géneros más. Compartir lo que ves ahora es posible. Con la red 3G de Telcel, puedes compartir video de lo que estás viendo a la persona con la que estás hablando sin cortar la llamada. Conoce un mundo de nuevas posibilidades de comunicación. Telcel 3G. Ahora tu celular no solo te comunica, también te conecta al mundo como siempre lo imaginaste. Con Telcel 3G, todo es posible.